Nos metimos con las cámaras, pero nos inmiscuimos ahí en las grabaciones de Fanny La Fan para contarles lo que va a ser la comedia del año. Ahí la estamos viendo a Agustina Cherry, que la verdad es un amor ella. Y está súper contenta con este personaje, que además, ella, plan de la familia, obviamente de Telefe. Un gran elenco tenemos y vamos a adelantarles un poco, que se va a tratar de la historia de una chica llamada Fanny, que desde muy chiquita conoce la televisión a través de lo que es su mundo, porque está encerrada, digamos, por su madre y conoce y hace su vida de la televisión. Bueno, estamos viendo cositas que vamos a empezar a ver dentro de muy, muy poquito, porque llega pronto a la pantalla de Telefe. ¿Con quién estuvimos? Bueno, algunos de los protagonistas, Luciano Cáceres, que también le mandamos un beso enorme, con Agustina Cherry y Nico Frutjano. Fanny es un personaje muy, muy particular. Se crió en su casa viendo televisión, la educaron en su casa por un problema de salud. Y ella todo lo vivió a través de las telenovelas, a través de las historias de amor, que justamente hizo Arturo Hansel, que es el Puma Goiti, que es el dueño de este megacanal. Y es súper, súper fanática de... Cuando muerde el amor, que es una novela éxito. Hace cinco años, cinco temporadas, furor, furor, furor. Y logra lo que muy pocos logran, que es meterse dentro del canal. Y a partir de ese momento, cambia todo. Este Emiliano Morante, galán de Cuando muerde el amor. Cuando muerde el amor, mirá por favor, Cuando muerde el amor, acá lo tenemos. El galán de esa novela con Soledad Fandini, la protagonista. Muchos años, muchos años en la tele. Y este es la nueva temporada, que tiene algunas fallas. Y ahí viene Fanny la Fan, esta fanática que hace Agustina Cherry, a quejarse a este canal, porque hicieron unos movimientos que no, que están traicionando al público cautivo que tiene. O sea, para Fanny la tele es todo. O sea, su vida pasa por la televisión. Y yo soy su... Su ídolo máximo. ...amor platónico. Y es muy divertido eso. ¿Vos camarógrafo? Yo camarógrafo de esta tira, que es Cuando muerde el amor. Es una telenovela de vampiros, que se viene haciendo hace cinco años. Que justo ahora está como un poco decayendo el rating. Y bueno, todas las fanáticas, a la cabeza por Fanny, obviamente, que es la presidenta del club de fans, inventan todo como unas estrategias y hacen piquetes y como que cosas para que otra vez repunte la historia de las... que ellas son fanáticas. Primer encuentro de elenco. Arrancamos ya a grabar Fanny la Fan la semana que viene. Soy un galán de telenovela, que hace una telenovela de vampiros y Emiliano Morantes. Y Fanny la Fan, el personaje de Agustina, es la presidenta del club de fans, de mi club de fans. Entonces hay como toda una cosa idílica de lo que se imagina de este actor, de este galán y demás. Y luego lo va a conocer y no es tan así. Y la historia de Fanny es la chica que lo mira por TV y que es fanática y que es... Y se pone la vincha. Y que se pone la vincha. Y que es muy guerrera, pero a su vez, nada, tiene una lealtad hacia esos personajes, hacia esa historia que se está contando en televisión, que es lo que le da las fuerzas para después van a ver todo lo que hace Fanny para lograr sus objetivos. Vas a ser el novio del personaje de Agustina, de Fanny. Claro, sí. En realidad no arranco como novio, pero a medida que va pasando la historia, nos vamos conociendo e enamorando. Igual ya hay como una historia en el pasado de los dos. Ya venía de antes esto y ahora se continúa en el presente. Solo te puedo decir que me gustan las mujeres. Ay, sos muy abierta, Verónica. Súper abierta. Coral. Coral es mi nombre. Ay, no, para mí estás matando, ¿verdad? ¿En serio? Ay, contame Coral. Coral es la autora de un programa de vampiros que ya hace siete temporadas que es un éxito, que es un fenómeno de la televisión. ¿Qué? Pero después tiene una desavenencia amorosa y... Y se viene todo a pique como los autores. Y se viene a pique, exactamente. A mí me gustan los personajes losers. No hay nada mejor que alguien que le va mal para hacer, para mí, para hacer comedia. Al que le va bien es un aburrimiento. Totalmente. Qué divertido. Va a pasar buenísimo.